En nuestra campaña de 90 minutos y computadores para educar, con la que buscamos dotar de equipos informáticos a las escuelas golpeadas por la pasada o la invernal, hoy les mostramos como varios comerciantes ya se están sumando a esta iniciativa. Con el fin de fortalecer la campaña Computadores para Educar y contribuir al mejoramiento de la educación de los niños en el Valle del Cauca, distintos sectores de la ciudad han decidido apoyar este llamado. Somos el primer centro tecnológico en el Valle, en el exudente como le decía y necesitamos educar los niños porque en este siglo en que estamos, un niño que ni siquiera conozca tecnología, que ni sepa de computadores es completamente analfabeto. Llamado de solidaridad que se espera tenga eco y sean cada vez más los empresarios que aporten a Computadores para Educar, las herramientas para que esta iniciativa de beneficio social continúe apoyando la educación. Y vamos a divulgar la campaña con todos los fabricantes de los equipos que nosotros vendemos aquí, o sea, todas las marcas que se quieran unir a nosotros van a estar en la campaña con nosotros. Es así entonces como en la ciudad de Cali, se siente nuevamente esa vibración y esa magia que proviene de las ganas de ayudar a los niños que por cuestiones de la vida no han tenido contacto con los computadores. ¡Gracias!